Se trabajó la gente de fiscalización, por cierto, con toda la gente de los inspectores que tenemos en la Secretaría del Ambiente, en la parte de la brigada, se hizo la limpieza en dique de Coyegasta en el 90%, quedó un 10% restante, que eso ya no se pudo por la descomposición de los peces. Se está trabajando, se está impresionando la zona, el motivo de que tenemos los análisis del Instituto Nacional del Agua sobre el tema de que es por unas explosiones, por las vejigas rotas que tuvieron los peces, así que... Se sabe que en principio la muerte ha sido por una mecánica de explosión, ¿saben qué es lo que lo produjo? ¿Pueden tener algún indicio de qué es lo que hizo esta explosión que terminó matando los peces? Sí, tenemos resultados, como les dije, del Instituto Nacional del Agua, y de que informa que los peces fueron por explosión porque tienen todas las vejigas, lo que es las vejigas rotas, así que fueron por explosión. Y se está investigando, se dio participación, bueno, tiene conocimiento de lo que es la Fiscalía, la número 8 que es la doctora López, para que se investigue sobre el tema. ¿Se puede tratar de alguna bomba de carburo, alguna cuestión así, algún método utilizado por pescadores, qué es lo que se sospecha del tema? Sí, se está trabajando el tema y es posiblemente que sea una bomba de carburo, de acuerdo a la gente que fue, los inspectores, que sí, puede ser bomba de carburo. ¿El agua es apta, no está contaminada, no tiene algún tipo de tóxico que haya matado a los peces? No, 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 tenemos resultado el tema del agua y está todo en orden. ¿Cuál ha sido el daño que ha causado en el dique en cuanto a la fauna, más que nada? Y más o menos tenemos 20.000 piezas, más o menos un cálculo de peces, 20.000 peces. ¡Gracias!